Esta noche tú serás mi luz, lucero para caminar, sin perderme la fuerza que me da tu voz. Tu sonrisa mi argumento para seguir venciendo y al mal que me persigue, pido a Dios que me lo quite de una vez. Y de tus labios seré la última gota que apague tu ser. Mi último despertar y en tu mirada quiero reflejar, no me hace falta nada más, si te puedo soñar. Y de tus labios seré la última gota que apague tu ser. Mi último despertar y en tu mirada quiero reflejar, no me hace falta nada más, si te puedo soñar. No se apagará mi voz, si de tu mano puedo caminar. Esta noche perderé mi tren, si me abrazas fuerte en el andén, no existirán las fuerzas que me aparecen de tu vera. Mi último despertar y en tu mirada quiero reflejar, no me hace falta nada más, si te puedo soñar. Soñé que el tiempo se paró, antes de que salga el sol. Y de tus labios seré la última gota que apague tu ser. Mi último despertar y en tu mirada quiero reflejar, no me hace falta nada más, si te puedo soñar. Soñé que el tiempo se paró, antes de que salga el sol. No habrá un final entre tú y yo, entre tú y yo. Soñé que el tiempo se paró, antes de que salga el sol. Mi último despertar y en tu mirada quiero reflejar, no me hace falta nada más, si te puedo soñar. Soñé que el tiempo se paró, antes de que salga el sol. Y de tus labios seré la última gota que apague tu ser. Mi último despertar y en tu mirada quiero reflejar, no me hace falta nada más, si te puedo soñar. Los labios seré la única que apague tu ser. El tiempo de ser. Si murió. Y de tus labios seré la única que apague tu ser. Se veía pues, así me ha quedado unos resultados.